Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de qué tal funciona la versión 576 para plataforma R51 MT05 Vamos a hablar de menús y rendimiento a conectividad a internet en esta versión de firmware ¿Te interesa? Acompañame Muy bien, ayer recibíamos esta nueva actualización de sistema y hoy te queremos contar, luego de realizarle el test qué tal está funcionando esta versión de firmware primero, en todo lo que sea conectividad Muy bien, en todo lo que sea conectividad tenemos que decirte que no hemos encontrado inconvenientes primero, ha detectado perfecto las bandas 2,4 y 5,8 GHz a veces, algunas versiones de firmware tienen ciertas incompatibilidades con los routers con el canal de cada banda de tu router por lo tanto, hay que modificar el canal Wi-Fi ¿Para qué? Para que lo detecte Bueno, en esta versión de firmware no hemos encontrado ese inconveniente como ves, estamos realizando la prueba Wi-Fi 5,8 GHz y estamos consiguiendo resultados realmente muy pero muy positivos alrededor de 200 MB de los 500 MB que tenemos contratados por ahí tenemos algunas oscilaciones pero son más o menos 10 MB no es algo preocupante y por lo general, luego de haberlo testeado ya por bastante tiempo hemos llegado a la conclusión que la conectividad 5,8 GHz Wi-Fi es estable y realmente es recomendada en esta versión de firmware todas las pruebas que le hemos realizado hemos conseguido valores que realmente están muy pero muy satisfactorios para todo lo que sea, tanto streaming en Full HD, en 4K, en Ultra HD hasta para 4K Gaming y hasta para 8K obviamente que este TV no es compatible ahora bien, ¿qué pasa con las bandas 2,4 GHz? si te querés conectar a una banda 2,4 GHz en la mayoría de los casos, como estás viendo aquí se va a conectar de manera perfecta ahora bien, si llegarás a tener algún inconveniente que no te detecta alguna de las dos redes Wi-Fi te recomiendo que mires en mi canal cómo configurar tu módem cuando tenés inconvenientes cuando una de las dos bandas no es detectada por el televisor por lo tanto, te voy a dejar en el primer comentario fijado de este video el material que te va a servir para poder solucionar ese problema de no detección de una banda Wi-Fi muy bien, como ves, aquí los rendimientos que estamos teniendo en banda 2,4 GHz decaen bastante en comparación con los de la banda 5,8 GHz eso se debe a que es totalmente natural que la banda 2,4 GHz tenga menor velocidad de descarga pero tenga mayor alcance de todas formas, tenemos que decirte que 80 MB en 2,4 GHz es un rendimiento que está un poco más abajo de los resultados que veníamos consiguiendo en otras versiones de firmware por lo tanto, aquí sí podemos realizar una pequeña observación para esta versión de firmware puede que tengas un rendimiento un poco menor en bandas 2,4 GHz de todas formas, como estás viendo con estos resultados entre 80 y 70 MB que estoy consiguiendo con mi conectividad puedo conseguir todas las exigencias de los servicios de streaming de la actualidad de todas formas, aquí sí vamos a dejarte una observación respecto a que por ahí esta versión 576 no está teniendo el mejor rendimiento en bandas 2,4 vamos ahora a hablarte de conectividad cableada perfecto, aquí estamos conectados ya a través de un cable también en el primer comentario de este video te voy a dejar un video sugerencia para que veas cuáles son los cables Ethernet que te estoy recomendando para tener la mejor conectividad en estos televisores como ves, estamos consiguiendo 93 MB de los 100 MB máximo que podemos conseguir si sos nuevo con esta marca de televisores y la mayoría de televisores te tengo que decir que poseen un puerto Fast Ethernet eso quiere decir que por más que tengas un servicio premium de alta velocidad nunca vas a tener más de 100 MB máximo de descarga a través de conectividad Ethernet cableada la cual es la mejor es la más estable es la que te va a brindar el mejor servicio y la menor probabilidad de tener pérdidas de señal ya que es la mejor conexión entre tu TV y el modem directo sin intermediarios sin limitaciones salvo la limitación de la calidad del puerto Fast Ethernet que le haya puesto el fabricante a tu TV en este caso le ha puesto un puerto Fast Ethernet no es un puerto Gigabit por lo tanto nunca vas a conseguir más de 100 MB de descarga pero haciéndote un poco de análisis e historia si sos nuevo en estos televisores tener 93 MB de descarga constante como estoy consiguiendo es un muy buen resultado ya que estamos aprovechando más del 90% del potencial máximo que nos puede brindar esta conexión resumen en conectividades tengo que decirte que está más que bien esta versión de firmware excelente rendimiento en WiFi 5,8 GHz observada la conectividad 2,4 no porque sea mala sino porque tiene resultados inferiores a las versiones de firmware anteriores que hemos testeado en esta plataforma de televisores TCL y la conectividad Ethernet tiene un pelín más arriba que el rendimiento que teníamos en la versión anterior para esta plataforma por lo tanto a no preocuparte es altamente probable que tu TV funcione perfecto en todo lo que sea conectividades en esta versión 576 ahora bien hablando un poquito de fluidez de menús de compatibilidad con los colores sin entrar en detalles más específicos decirte que el menú de Google TV en esta versión 576 como ves anda muy pero muy bien no hemos ni siquiera analizado la posibilidad de restablecer valores de fábrica luego de la actualización OTA lo cual a veces puede ser recomendable hacerlo si encontrás algún defecto si encontrás alguna deficiencia que sea notoria nosotros no hemos encontrado ningún problema con esta versión de firmware en cuanto a menús a no preocuparte vas a tener exactamente los mismos que teníamos en la versión 573 de meses atrás que recibiéramos para esta plataforma en todo lo que sea menús del sistema tampoco vas a encontrar nada raro tampoco vamos a encontrar ninguna función nueva en cuanto a color iluminación las dos grandes ramas de la imagen está todo en su lugar encontramos una versión de firmware aceptable en todo lo que sea calidad de imagen en calidad de sonido también no hemos encontrado ningún defecto por lo tanto el rendimiento de esta versión de Google TV tanto en la fluidez del menú como en funciones no hay novedades todo funciona perfecto en calidad de imagen iluminación y color perfecto sonido también no hemos encontrado ningún defecto y lo que sea conectividad solamente una observación hemos encontrado un poquito más bajo el rendimiento en la banda 2,4 aunque hemos encontrado mejoras en conectividad a Ethernet y un alto y gran rendimiento en Wi-Fi 5,8 GHz esperamos que estos datos te sirvan siempre para poder contar con la mejor información y de esa manera poder aprovechar al máximo de tus pasatiempos digitales vamos a seguir realizando los test más exhaustivos a esta versión de firmware para ir ya cerrando y dejándote las conclusiones finales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau